hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de digital master adventure evolution o digimon warfare y el día de hoy les traigo la guía número 3 de los asistentes primero empezaremos hablando de los chips hay dos tipos de chips chips de poder y chips exclusivo los chips de poder vienen en tres diferentes colores azul morado y naranja cada chip tiene un diferente nivel para los espacios del asistente 1 2 y 3 además cuentan con diferente tipo de uso para el digimon chips sólo para digimon de ataque chips sólo para digimon defensivos chips sólo para digimon de tipo habilidad y chips para cualquier tipo de digimon los chips exclusivos los poseen algunos potencia 15 15 más y actualmente todos los potencia 16 asistentes estos chips les permiten ganar un efecto extra o incrementar las habilidades del digimon cabe mencionar que estos son los estos son los que no está disponible para colocarse en el espacio 3 en este análisis de soportes agregaremos estos chips para explicar los efectos de cada uno así que comencemos altamón se invoca desde el primer turno cuando dos aliados realizan un ataque definitivo en un turno tiene un enfriamiento de dos turnos ataca a un objetivo absorbe el daño del digimon del objetivo y se agrega el daño a la habilidad del asistente reduce la defensa del objetivo e incrementa el daño del asistente y recupera vida al invocador recuerden que todos estos efectos y de los demás digimon serán al máximo con el chip el ataque ignorará el bloqueo y reduce la probabilidad de crítico del oponente en qué equipos podríamos utilizarlos es un digimon muy versátil se recomienda utilizar con asistentes de daño sin embargo es un buen digimon que otorga velocidad en las arenas lo cual lo hace también muy útil ancient mermaidmon desde el segundo turno cuando un digimon de tipo luz realiza ataque definitivo con un enfriamiento de un turno ataca a todos los enemigos reduce la velocidad de recuperación de furia y reduce furia hasta dos digimon aleatorios además incrementa el efecto de daño de reflexión con el chip los objetivos no podrán recuperar furia con el daño de la habilidad del asistente incrementa la inmunidad al daño y la velocidad de recuperación de furia de un dijimos aleatorio en la parte trasera también decrementa la furia a los dijimos en la parte trasera después de morir se recomienda para equipos con formación corelus bagramon desde el segundo turno cuando un digimon de tipo oscuridad realiza un ataque definitivo con un enfriamiento de un turno ataca al enemigo con menor cantidad de vida recupera vida a todos los dijimos aleados decrementa la probabilidad de hacer efecto de control a los enemigos e incrementa el daño a los dijimos de tipo defensivo con el chip el ataque del asistente deberá ser crítico incrementa 15% el robo de vida de nuestra línea trasera se recomienda en equipos tipo core oscuridad y más cuando se cuenta con efectos de anticorps imperial drama desde el segundo turno cuando dos de nuestros dijimos realizan ataque definitivo con un enfriamiento de dos turnos ataca vertical puede agregar el efecto de quemar con reducción de furia reduce la resistencia el crítico del objetivo con efecto de silencio a los dos objetivos con el chip incrementa el daño del crítico en un 40% de sí mismo si hay un gatomon o un mirage gaugamon en cualquiera de sus formas los efectos de quemar reducirán la defensa se puede utilizar en cualquier equipo preferentemente con un digimon con efecto de quemar o que al menos tenga a mirage gaugamon o fanimon de asistente kinchismon desde el segundo turno cuando un digimon de tipo defensivo realiza la definitiva tiene un enfriamiento de un turno ataque en vertical reduce una cantidad de vida al digimon que lo invocó provoca daño extra en base a la vida máxima del digimon incrementa la inmunidad al daño de nuestra línea frontal también incrementa la defensa de nuestros dijimos y puede recuperar vida al dijimos que lo invocó con el chip puede agregar el efecto de excepción de la muerte a un dijimos en la parte trasera por dos turnos este efecto sólo se aplica una vez por batalla si hay una quinchismon en el equipo o de asistente incrementa el robo de vida del objetivo en un 15% se recomienda utilizar con quinchismon sin embargo se usa para la función de strong cutemon lo cual hace un digimon muy difícil de farmear la elamon desde el primer turno si hay dos dijimos de tipo beauty en el campo de batalla o asistente tiene un enfriamiento de un turno ataca a un solo objetivo decrementa las curaciones del objetivo y la resistencia al crítico incrementa el daño de las definitivas de los dijimos beauty con el chip el asistente ahora atacará en vertical tiene 65 por ciento de provocar efecto de quemar con reducción de furia durante dos turnos se recomienda utilizar en equipos con formación core beauty metal e temón desde el primer turno si más de la mitad de nosotros hicimos no tienen la furia completa tiene un enfriamiento de dos turnos ataca a todos los enemigos reduce de la furia a tres enemigos aleatorios decrementa el daño de las definitivas de la línea trasera del enemigo incrementa la probabilidad de control y la inmunidad al daño si hay más dijimos de tipo habilidad en el equipo con el chip incrementará la furia a dos dijimos aleatorios además incrementa el 20% de la reducción del daño causado a la línea trasera del enemigo en equipos donde haya aún se recomienda utilizar en equipos con ausencia de alma coraje metal y drama desde el segundo turno cuando un dijimos de tipo habilidad realiza definitiva tiene un enfriamiento de dos turnos ataca en vertical incrementa el daño de la definitiva de los dijimos de tipo habilidad recupera vida ataque y defensa al dijimos con menor porcentaje de vida con el chip recupera 400 puntos de furia al dijimos con menor cantidad de vida si hay uno de los dark masters en batalla o de asistentes incrementa 15% la curación se recomienda utilizar con al menos dos dijimos de tipo habilidad en el equipo y también tener algún dar master de asistente mirage gaugamon desde el primer turno cuando sólo queda uno o menos dijimos en la parte frontal del equipo tiene un enfriamiento de dos turnos ataca en vertical incrementa la inmunidad al daño de un dijimos de la parte frontal los dijimos que ganan el efecto de asistente también ganarán el efecto del alma luz y puede provocar a turbi con el chip incrementa la probabilidad de control de sí mismo en un 20% si hay un off ánimo no un imperio dramón en cualquiera de sus formas provoca daño adicional a los objetivos equivalente al doble de su defensa es un soporte muy fácil de subir sin embargo muy difícil de invocar se recomienda en equipos iniciales ya que es más probable perder la línea frontal más rápido y también tener off ánimo no imperio dramón como asistentes ayudaría bien chicos con esto finaliza la primera parte de este vídeo ya que es muy extendido los demás asistentes que me hacen falta además de que agregaré los nuevos asistentes potencia 15 que ya salieron en china y que aún no salen en el global como son las sister mon y alguno que otro potencia 16 para ir descartando uno por uno espero que hayan disfrutado de este vídeo y nos vemos hasta la próxima